¡Draggy Draws! Empezamos a derradar el espacio en 4 partes Empezamos a drafter la familia en el lado derecho centrado horizontalmente Focusing no solo en la forma pero también en las formas de color Ahora usamos la parte superior de la derecha para la mail Hacemos una intersección de intersección para Pele y Sada Nést con una chica y dos ejes dentro Hacemos un segundo draft porque no vamos a usar una línea para esta ropa Así que tenemos que encontrar muy bien dónde va a ser su color También escribimoslo Ahora comencemos con el color Usamos una línea para cada uno Usaremos exactamente dos ojos y dos luces esta vez Colocamos el punto de luz en la parte superior de la derecha Si no se interesa con otros elementos We use a pale Yellow Background We use a pale Yellow Background so it doesn't interfere with other elements We multiply a Green Layer para el lugar de platanos. We make an irregular shadowing in the female to imitate the feather's texture. We finish with the cheek. We make an irregular shadowing in the female to imitate the feather's texture. We make an irregular shadowing in the female to imitate the feather's texture. We make an irregular shadowing in the female to imitate the feather's texture. We make an irregular shadowing in the female to imitate the feather's texture.